¿Qué estás haciendo Isabel? Te está pegando Isabel, ¿qué estás haciendo? Mire Guillermo picando mango ¿Cómo los está haciendo? Picado Papá Papá, me arranco los dedos con estos cuchillos yo Pues aquí estamos haciendo una competencia con esta señorita también Vamos a ver quién termina primero La cuñada, porque el cuchillo es matando A la cuñada estamos mandando a dormir pero está duro de natar No quiero ir a dormir Yo quiero mango Papá, papá, vamos Mi amor Mira, mi amor Decí Ana Ana Lilia Lila Lilia Dei Brian Brian Dime ¿Cómo que llaman? Alfonso Decí Alfonso Fofo Fofo De Douglas Rua Decí Rosita Rosita Tiffany No, usted no puede decir Tiffany De Tiffany Fanny Fanny De Tiffany Dime Dime Miren De Tiffany De Tiffany Dime De Carla Calla Calla China Pepe 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 Azul Pepe 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 Dicen las muchachas que están picando el mango para darle a los pollos, dicen. Que así entero no los pican los pollitos, pues se los están pidiendo picaditos. ¡Suscríbete al canal!